A Darío le tuvieron una gran envidia en España cuando llegó. Envidia y miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues sí, porque acuérdate que España siempre ha tenido la cultura del miedo a los extranjeros, ¿verdad? Y eso parte de la inseguridad de su propia cultura, pues, ¿verdad? Y además muchos se vieron influidos por Darío. Había uno que decía, no lean a Darío, ¿verdad? Porque a partir de ahí como que la influencia era tan fuerte que no podían. Y hay dos momentos importantes en la lengua, en el lenguaje poético, ¿no? Uno es Góngora y después ya viene Darío. Son otros grandes momentos del lenguaje, ¿verdad? Poético, ¿no? Mi vecino fue su seguridad. Hubo. ¿Hugo Rellana? Claro, ¿y dónde está? En San Salvador. Vecina de San Salvador. No, no, aquí no ha venido todavía. La historia de ella es impresionante. Me quedé bichado también, ¿qué onda? Ah, sí. Ya sos museo. Sí. ¿Ya se vio? Sí, ya me vi cuando estaba. ¿Y ahí está con Hugo? Aquí me pintaron el pelo para pasarme clandestino. Así. Así. Puta queda. Pero surca. Pero surca. de lanzarse a las calles a combatir y reivindicar sus luchas y sus dirigidos y los nuevos por estar tratados. Este es el momento en que todo el pueblo debe lanzarse a las calles a combatir y apoyar junto a la fuerza revolucionaria. Todo el pueblo va a incorporarse en el grupo el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá de pie marchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Saben que ir a la guerra era ir a un campesino, ignorante, con gente tonta, que no sabía pelear. Porque ellos eran el concepto que vendrían que ir a la guerra a morazán, a ser la penal, la gente era pelear contra la gente, cuando le era que se había armado solo por una rebeldía, pero que no tenía noción de lo que era ser una guerra. Y se la tragaron por 12 años. Este es Chillo. La guerra civil se empezó cuando era 8 años. Él fue nacido en un edad de reprensión, fue nacido en una escuela rebeldía, y spenta mis años de ser un guerrilla soldier. Cuando la guerra se terminó en 1992, se viajó a México, regresando a un año a El Salvador, finalmente, un país democrático. La guerra civil se empezó a ir a la guerra de la capital de San Salvador, mientras que él me contó historias. Es 5 de la mañana, y el sol se levantó en El Salvador. Y es ahí que ocurrió algo sorprendente, ...algo realmente lleno de magia, un factor que siempre da encanto a la esterna, que no se rige por los canos que afuera del mundo, es la magia de la humanidad. Ha sido secularizada por el Papa Noel y ha entrado en el mercado por el regalo de los... San Salvador es el capital de El Salvador. La ciudad epitomiza moderno pobreza, con un gran gap entre los pobres y los pobres. La ciudad parece prosperous, con modernos centros, office bloques, jardines áreas y gente que se vestir en los últimos norteamericanos. La otra parte es shaped por los pobres, que intentan hacer un trabajo de lo que pueden hacer para hacerle el trabajo. Los trabajos de la ciudad, con un salario de la ciudad, con un salario de los pobres, con un salario de los pobres, con un salario de los pobres. La economía de la ciudad es en el centro de la ciudad. El mercado cubre la parte del mundo y puedes encontrar casi todo allí, desde los últimos Hollywood releases, a los vestidos, alimentos y las cosas. El Salvador es notorioso por su alta caída. Muchas Salvadorans nunca se centran en el centro de la ciudad y ciertas áreas son consideradas muy peligrosas para los turistas y los locales. Recientemente, el crimen ha crecido dramáticamente y que se va a la noche en la noche posee un gran riesgo de ser asaltado. El Maras son pequeños, organizados, que terrorizan la población por extranjeros de dinero de protección, y que están tomando más y más áreas. Pero San Salvador es mucho más que la pobreza y la pobreza. The ordinary people are friendly, honest and hardworking. In spite of problems, Salvadorans are keen to advance themselves and they have a high level of knowledge and awareness which are the envy of more developed countries. Tengo que contarle, compañeros, que yo andaba encerrando unos terneros y entonces ellos iban para la casa. Entonces llegaron a la casa y le dijeron a mi mamá que si qué bonita caja tenían de la LP-28 y les dije a mi mamá que hacía algo. Y ya cuando se iban, ya iban retiraditos de unos 25 metros, iban cuando se volvieron y uno de ellos se paró en medio de ellas, sacó una escuadra, una escuadra de 9 milímetros y les disparó. Entonces ya quedaron los dos cadáveres allí. Y yo cuando ya llegué, entonces ya llegué las dos allí y ellas muertas allí pues. Pues es que cada uno trabaja aquí no por el salario casi, sino que por tu pasión, ¿verdad? Exactamente. Porque no has perdido la mística. Cabal, porque por ejemplo si yo me hubiera ido a Estados Unidos, en vez de ir a México yo estuviera ganando allá mejor. Estuviera trabajando más, estuviera ganando mejor. Pero la pasión de las cosas por las que uno ha pasado aquí, la gente, los rostros antiguos, uno tiene 15 años de no verlo, 20 años de no verlo y volvés a reunirte. Eh, hagamos un proyecto, grabemos algo de esto, uno empieza a compartir los detalles. Y todo ese recuerdo, y todo ese recuerdo a alguien fresquito, ¿verdad? Sí. Como se lo acaba de suceder. Yo por lo menos ahorita, me ha pasado después de que vine de México, he encontrado caras que yo pensé que habían muerto, ¿me entiendes? Y también ellos me dicen, pute, yo pensé que a ti te habían matado. This comment by the painter Edgardo has lit a spark in Chío's memory. Oppression in El Salvador was extraordinarily brutal. Every morning, the dead bodies of civilians could be seen on the streets of San Salvador, victims of the death squads and the national police. This oppression was directed against the ordinary people of El Salvador, who represented the threat of a popular uprising. Enormous social and economic gaps in El Salvador created constant tension between the social classes. The government and the richest families resorted to terror in order to maintain their status. In the meantime, groups of activists fought for social change through protests and strikes. No existía eso de que yo soy evangélico y porque soy cristiano y porque soy neutral. No me va a pasar nada. No colaboro ni con ellos ni colaboro con los otros. No me va a pasar nada. Vaya, la gente del Mozote. La gente del Mozote, dos, que yo sepa, dos guerrilleros pasaron ahí diciéndole a la gente, miren, aquí están preparando una masacre en un lugar que probablemente sea el Mozote. La gente no creyó. La gente decía, no, nosotros en las cosas de Dios creemos y que nos va a proteger y que nada va a pasar. ¿Cuál? Cuando llegó a la placa de una sola matanza fue. La gente en el campo, cuando te decía que viene la policía, viene la guardia, viene los comandos, vos decías, este, ey, vámonos por esta vaguada, vámonos por este callejón, vámonos por este cafetal, vámonos por este cañal. Y la gente en la ciudad, que la gente en la ciudad solo estaba esperando, ¿quién es? abre la puerta y tú abrías la puerta y ya no sabías si era desaparecido, era hombre muerto, cualquier cosa, pero ya va a pasar. Y en el campo, por lo menos nosotros como perras, como panes, vamos a huir, vamos a... pero la ciudad era más terrible, porque tu única defensa es tu casa, y si te abre la puerta, es tu casa. Tension was so high, that by the end of the 1970s, any citizen could be a victim of the death squads, since the policy of terror was extended indiscriminately in an attempt to prevent further recruitment by activist groups. In fact, this climate of terror encouraged even more Salvadorians to join revolutionary groups. People were attacked in the cities as much as in the rural areas where Chío was living with his family, and where guerrilla groups were getting organized for an eventual war. Cuando ya vio lo de mi mamá y vio lo de mi hermana, que fueron asesinadas en la casa, sí, ya dijo mi papá, no, dijo, estas mujeres las han matado como perros, dijo, a nosotros van a matar, pelea. Y fue una decisión ya así, pues de irse de la casa. ¿Tú cuántos años tenías, cuando entraste en combate? Cuando entré a la guerra, entré a los nueve. ¿Pero entraste a combate y a con armas? No, entré como correguito, a dejar comida, a dejar munición, a dejar X cosas, pero ya cuando ya me tocó, ya tenía tres que ya me dijeron, vaya, aquí está tu radio, aquí está tu arma, aquí están tus pertrechos y baja con la unidad de fulano y tal, y baja con tu pato. Entonces, no cabe duda que nosotros nacimos para estar en la guerra. O sea, nosotros nacimos para la guerra. Desde que veníamos desde el vientre de nuestra madre, yo creo que ya estábamos listos para eso. Y gracias a eso es que estoy vivo, gracias a que entré a la guerra. Si me vas a ver donde estuviera mi huesito ya todo interioral. Sí, toda mi familia realmente estuvo súper involucrada en eso. ¿Cómo se viene a la tarde? Sí, súper involucrado. Con todo, pues. Por lo menos mi papá es el orgullo que tiene. Mi papá dice, mira, hijo, cualquier cosa que quieran decir de nosotros, pero nosotros fuimos una familia que nos incorporamos a la guerra. Nunca nos corrimos, nunca nos desertamos, y hasta que fue el último día de la guerra nos paramos. Ese es el orgullo que yo por lo menos conservo también. ¿Me entiendes? De que nunca nos corrimos, nunca nos desertamos, y nunca dijimos, puta, nos van a matar, y hay que correrse. No, le hicimos huevos, como dicen los salvadoreños, hasta el final. No, 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 no. Entre ellos, dos de Chiyo's hermanos. Mi hermano, que está en Estados Unidos, se salvó porque quedó entre los muertos. Y pensaron que estaba muerto. ¿Cuál fue la maldición? Creo que fue el 21 de octubre de 79. Ah, la última, la del seguro. Creo que sí. Mis dos hermanos dicen que nos levantó la cruz verde y nos enterraron en la iglesia de Rosario. Vamos a visitar el Rosario Church en San Salvador City Center, donde sus muertos están. Aquí están. Se supone que... Usted sabe más o menos. A mí solo me han dicho que en la iglesia de Rosario. Por supuesto. Y debajo, del piso de la iglesia de Rosario. Yo también imagino que... La iglesia de Rosario. Pero debe haber alguna placa, debe haber algo. En la iglesia de San Salvador, esta es la primera vez que Chío ha visitado la gravedad de sus hermanos Galito y Chapito. Esperamos que se vean abiertos ahí adentro. Qué bonito. Ya vamos a regresar. Queremos ir a caminar aquí dos días más. Ah, más o menos. Sí. ¿Ah? Aquí, a la otra. Porque todos nos venían estar ahí. Yo. Y aquí. Cada vez. Si. En la otra. Ya. Ya. Bien. Ya. En la casa de mi papá tenía la emisora de SKL cuando ponía el sistema de alarma para dar noticias de última hora y aparecieron específicamente los nombres de ella, Hilario Díaz Váquez y José Díaz Váquez, así que era Lallito y Chepito, que era el nombre de Ben Camino, pero sí, ellos están entre estos cuerpos que se han enterrado acá, y también está un muchacho que el vecino de mi papá solo lo conocí por Ben Camino, que le decían Mincha. Oppression was organized by an extreme right-wing government, but in the case of El Salvador, although it may sound contradictory, the popular uprising was supported by those wings of the Catholic Church that were most in contact with the people. Taking advantage of being in the city center, we cannot miss the opportunity to visit the grave of Monsignor Romero, the most influential voice against the dictatorship, until 1980, when he was assassinated. Monsignor Romero is a symbol of courage and freedom across America. In February 1977, in a period of enormous political and social tension, Monsignor Romero, widely known as a conservative, was appointed Archbishop of San Salvador. By that time, some members of the Catholic Church had been influenced by liberation theology. This was a branch of Catholicism with a mission to protect the poor and to speak up about social and economic injustices. The election of Monsignor Romero frustrated the hopes of those members of the Church who had sided with the common people. The new Archbishop was known as a sympathizer with the dictatorship and the military. Soon after Romero's appointment, however, the progressive Jesuit, Retilio Grande, a good friend of Romero, was killed, together with two peasants, by government forces. This event changed Romero's views so much so that, from being a government puppet, he became the most important international voice against political oppression. From then on, he condemned injustice with provocative speeches like this one. His speeches were broadcast by radio and even started to trouble the Vatican. He united Salvadorians and influenced international opinion. En nombre de Dios pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. By that time, the government was under the control of a revolutionary junta that had become no more than a military dictatorship serving only the wealthy of El Salvador. So dangerous to the government was Archbishop Romero that, on 24th March 1980, the unthinkable happened. He was assassinated during one of his sermons. Behind the killing was Roberto de Orbison, the man who set up the death squads and, later on, the political wing of the dictatorship, Irina. Salvadoreños, la unidad patriótica y el nacionalismo derrotarán definitivamente el 6 de mayo al comunitarismo del PDC. La mayoría votará de nuevo en contra de los comunistas del PDC y su pacto social con la subversión. En las próximas elecciones, los verdaderos salvadoreños, con el voto nacionalista, salvaremos a nuestra patria. Ahora o nunca, vota porque sigamos viviendo en libertad, salva a tu patria, marca sobre la cruz de arena. Vota por El Salvador, vota por arena. Roberto de Orbison was trained in the United States, but his profile is kept so secret that his CIA dossier looks like this. This document, however, proves de Orbison's complicity in the killing of Archbishop Romero. It was found in his country estate. It shows a list of weapons purchased for the assassination. Later, the Truth Commission could confirm that he had instigated the killing. Finally, in 2010, Captain Alvaro Cerevia, who was an accomplice, named de Orbison as the main conspirator. The murder of Archbishop Romero was a turning point for the people of El Salvador and for human rights movements. The government had demonstrated that it would stop at nothing to avoid social change. Society became even more polarised. On one side, the poor, on the other side, the military, and a dictatorship controlled by the wealthy. The murder of Archbishop Romero ¿Vos has ido a la escuela? Sí, fui tres meses. Y cuando me persiguieron, ya no volví a ir. Pero aprendí un poquito en letra y molde y aprendí a escribir también. ¿Cómo es eso de que te persiguieron? Que ya los perseguían, pues que a nosotros ya los buscaban para masacrarlos también. Bueno, si quieres podemos comenzar a escuchar tu canción. Está aquí con nosotros el compañero Sebastián, que te va a acompañar en la guitarra. Y esta canción que vas a cantar me decía que se llama El 29 de Octubre. Sí. Es dedicada a los héroes y mártires caídos en esas heroicas jornadas que nuestro pueblo cumplió en las calles de San Salvador. Pero quiero, quiero gritar dos consignas. ¿Quieres gritarlas? Sí. Grítalas antes de cantar, pues. ¡Patria libre o morir! ¡Patria o muerte, venceremos! El 29 de Octubre Señores tengan presente Que la Junta de Gobierno Solita cediendo dientes Mató a muchos campesinos Con sus armamentos pesados No se sabía que con ellos Quedaban desprestigiados Este 29 de Octubre Abatido por los más tiranos que el correo recibo Llevando saquetas, metralletas terribles Y carros blindados y todos volados Los radiopatrullos que solo eran bulla Ventó detener la lucha Masacrando a mucha gente Pero quedó convencido Que somos pueblo valiente Somos el EP28 Esa es la mera razón Que luchamos puño a puño Por nuestra liberación Y las ligas populares Si cuestas a combatir Con las armas en la mano Hasta vencer o morir Cuando todo hay que ha pasado Saremos con desmoción Cantaremos todos juntos ¡Viva la revolución! We're in front of the Museum of the Word and Image This museum was founded by Santiago Soon after the end of the Civil War Santiago was the voice of rebel radio Radio Venceremos Where Chío worked for a while during the war Their paths crossed decades later And Chío currently works for this project Una tarde escuché un silbido infantil Y a lo lejos apareció Chío con su gorra Y silbando una canción de las LP28 Que hablaban precisamente sobre la muerte de sus hermanos Chío llegó muy niño a Radio Venceremos Y inmediatamente se incorporó con mucho entusiasmo A lo que era la estructura que escuchaba Las informaciones de las radios nacionales e internacionales Para tener nosotros insumos Para escribir los editoriales o las noticias Y se convirtió en un especialista De lo que era la política internacional De la administración Reagan Por esas cosas amables del destino Veintitantos años después De aquellos tiempos de guerra Chío está trabajando con nosotros En este proyecto que hemos llamado El Museo de la Palabra y la Imagen This is one of those corners of El Salvador Where historic moments are preserved Its mission is to keep the memories of Salvadorians alive This is the largest audiovisual archive in the country And contains the films and radio productions That the guerrillas produced during the Civil War Even today There is a gap in El Salvadorian history So far as the origins of the conflict are concerned The Museum of the Word and Image Aims to educate people By rescuing documents, recordings and films That would otherwise have been destroyed For political reasons It is about remembering those Who fought for the freedoms That the common people gained after the uprising Pedro Juan Raquel Gregorio Josefo Ulalio Eliseo Jordan Juancito Don Gustavo Aniceto Pedro Yosef Yo creo que Radio Venceremos Sigue viviendo en el Museo de la Palabra y la Imagen No solamente porque conservamos todas sus transmisiones Sino porque primero seguimos siendo un medio de comunicación No comunicamos noticias pero comunicamos cultura Comunicamos información sobre historia y cultura del país Y acompañamos a las comunidades en el rescate Y en la fijación de sus memorias locales Y otra cosa que diría es que sigue conservando ese mismo espíritu De que poca gente puede hacer mucho con pocos recursos The museum does not simply wait for people to visit it It is a travelling museum Regularly it brings exhibitions to the remoter areas of El Salvador We're now going on a journey to Morazán The region where the guerrillas started the offensive against the government and the military Guided by Chiyo We're going to find out about the places where our story started We're going to find out a house Having a calm link B Isto痛 que por la ähnlich temer He can mi comeo What I can do And don't start chest multiplicar You're no enjoy Yes Yo I I I 사랑 Los adultos debemos hacer propicio que nuestros niños vivan y gocen a plenitud su mundo infantil. The government portrayed itself as a peaceful democracy, being attacked by violent groups whose aim was to destabilize the country. This is a propaganda video about the rebels. Ironically, it turns the entire situation on its head. It accuses the insurgents of committing precisely the crimes that human rights organizations were accusing the government of. It accuses the insurgents of the country. As part of the propaganda, rebels were defined as terrorists. These are the faces of some of the people we will meet during this journey. They were accused of being foreign mercenaries. Aquí está un lobo con piel de oveja, Rogelio Foncel, originario de Bélgica, conocido entre los terroristas como el Papa de la Iglesia Popular, con el seudónimo Cirilo. Se disfraza de sacerdote católico y da la comunión. Este es el responsable de adoctrinar ideológicamente a los campesinos y lo hace en aula de escuela para torcer sus pensamientos y convertirlos en asesinos y vulgares delincuentes. Este es Carlos Gallo. Se apoda Santiago o El Flaco, originario de Venezuela y actualmente sin patria. Es el director de la guerra psicológica y constantemente les está hablando a los campesinos. The government's arguments ended up as nothing more than propaganda and did not impress the common people. The revolutionary movement saw itself as fighting for a democratic society. But in the context of the Cold War, the world at large saw this conflict as part of the war between capitalism and communism. Sadly, El Salvador became one more battlefield in a war Salvadorans knew nothing about. The war between the United States of America and the Soviet Union. You are the flower of the flowers. You are the rose among the roses. You are the one I love and love. You are the most beautiful. Eres más apetecible que el fresco de la mañana. Y más hermosa y más bella que rosa de abril temprana. El Salvador ... Tenemos queen la amnistía. ¡Es una maniobra! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Incorporarme a la revolución! Pero sí, de hecho, de cada diez se supone que cuatro eran mujeres. De cada diez competientes del frente, por lo menos aquí en Morazán, que fue donde yo estuve, cuatro eran mujeres. Sí. Y eran mujeres tan humildes como cualquier mujer de campo así, pero cuando agarraban el arma eran, sin peleaban igual que un hombre. Incluso había mujeres que eran más agresivas que los monos hombres, a la hora de que se combatían. Y esas mujeres, esas mujeres son de la generación, de la Villa, de la Neti, de la Marisola, de Cantagracia, de Mabel, de la Fulma, de Carolina, mi hermana, que fueron de esas generaciones que lo vieron todo. ¿Carolina es tu hermana a la que está en Estados Unidos? Está en Estados Unidos. Ella anduvo peleando aquí en el 18, estuvo en la contención del 18 cuando fue atacada a Volker en 1981. Sí, en el 81. ¿Y por qué es eso para Estados Unidos? No, porque de la guerra de ellos salimos, todo el mundo salió sin un centavo. Incluso los que habían entrado con algo de posibilidades salimos sin nada. Y viceversa, los que entraron sin nada salieron más beneficiados. Sé que ahí se dieron muchas cosas en medio de la guerra que son dolorosas de islas, pero así son. Esto es maravilloso. Yo creo que es difícil entender cómo es que los que lucharon en la revolución son orgullosos de haber participado en la revolución, y al mismo tiempo, se sienten a regretarlo. Es solo cuando todas las piezas del puzzle están juntas, que podemos comenzar a entender la mente de los que hablan hoy. Una de las cosas que nos decían los comandantes a nosotros es que nosotros no luchábamos por nosotros, que nosotros podíamos morir si era posible, pero no por nosotros, sino que por las nuevas generaciones del Salvador, en la nueva sociedad que se quería construir. Pues sí, pero cuando llegó ayuda internacional, no fue así. O sea, no fue todos en la cama o todos en el suelo. Allí se hicieron orgullas de mandos que se repartieron la vida a nivel internacional. Incluso mandos que gritaban a los cuatro vientos, que ay, hijo puta, decían, si yo me he gastado cien mil pesos chupando y me van de ver. Así decían, pues. Imagínate a alguien como la generación de mis chavos, así como yo, que entramos a los diez, a los nueve años, digamos, salimos a los veinte años, y que lo que sabes hacer es la guerra. Manejar clave, radiooperador, cómo atacar comunidad de guerrilla, cómo atacar comunidad regular, cómo organizar la retirada, o sea, lo que sabes hacer es dinero. Hay que pedir una piocha y una pala y una mesa con cuatro sillitas que te duran tres meses y a dónde hacer tu vida. O sea, es una onda para morirlo. Es una onda para suicidarse, después de que ya has perdido todo. O que has perdido casa, el terreno, todos los árboles, los cañales, los que pudieran haber sido cafetales, todos tus hermanos caídos, tu mamá. O sea, es una onda empezar de cero. Y empezar de cero no solo la reconstrucción material, sino que empezar de cero a reconstruir tu mente. No sé cómo es que, de plano, si tu vida vas a ser un desastre o de plano vas a seguir sin la esperanza de vivir. Entonces, nosotros nos levantamos a pesar de todo eso. Yo creo que no supimos levantar. Por eso es que yo siempre digo que yo tengo dos patrias, una es El Salvador y la otra es México. Porque en México fue donde me dieron alas para que yo estudiara, para que aprendiera a tocar guitarra, aprendí a andar en bicicleta, aprendí a jugar fútbol. Conocí muchos amigos, conocí muchas ciudades, conocí el trabajo de camarógrafo, conocí la producción de telenovelas. Allá fue donde de plano me dijeron, aquí vas a volar y la experiencia que tuviste en El Salvador no es una mala experiencia. A mí me ha sido un amigo, ya quisiera muchos escritores haber vivido la mitad de lo que vos viviste, para hacer un montón de libros. ¡Vamos! ¡Vamos! El death squads were recruited to carry out a dirty war against the rebels. A whole network of killers, advisors and funders was coordinated by the oligarchy. Expert advice on torture came from Argentina, and from the secret French army organization that operated in Algeria. Anti-insurgency training came from Taiwan. And military advice from the United States of America, through the School of the Americas in Panama and CIA cells in Central America. The US Congress denounced the practice, but the CIA supported it, since it fitted in with their fight against communism. What is their objective? Is it that there's an overpopulation problem? What possible advantage do they get from killing these people? Well, I think the answer to that is that it's a struggle for power. Funding came from rich Salvadoran families in Miami and in El Salvador. They contributed $10 million towards the death squads. But the piratons already returned and they were able to be there behind my family. And they looked at the group. What's wrong? Yes. They were there. When I was there, they were there. When I was there, they were there. How much did you get there? For now? For now. One in 50 civilians throughout the country were in the pay of the government to provide information on the rebels. Whenever someone was denounced, the death squads came on the scene. They used to kill whole families in order to set an example for the rest of the population. From 1979, the numbers of killings reached 800 per month. The armed forces acts in a legal way. And the drasticity depends on the way they respond to these subversive groups. My mother and my brother died here. That was at 5 p.m. We were in a borderline. We had to go to the end because my mother always asked me to do it. I told them you go, I'll let them stay and do it. But the family told me that they're going to die. I told them that they're going to be dead on this market there. And, you know why? Why did everything happen? I told them, you know, not like it, why? Why did they talk to us? No, es que tanto venir a buscarlos a ustedes y cuando yo empiece a negarlos a ustedes que andan en otros trabajos, ya no me van a creer. Entonces a mí me van a matar, ahí estaba un banco. Pues mi mamá aquí murió en un banquito, mi hermana estaba en ese banquito, aquí la mataron a ella también. ¿De sorpresa? Sí, a las 12. Entonces aquí salieron corriendo los soldados porque todo eso era cañal. Y yo me vine, me vine, cuando un niño como Camilita, yo venía cuando un niño salió corriendo. Irmita me dijo, ¿qué? Le dije, devolvete a Chamita, ya la mataron. Y me dije, te van a matar a vos también. Es que a eso voy papito, le dije yo, si ya mataron a mi mamá pues, voy a verle. Entonces yo venía con una pistolita 22, que esa pistolita era mi papá. Yo venía con una pistolita 22. Yo que dentro aquí, ya mi mamá solo movió esta manito así nomás. Y antes de que se les coagulara la sangre, yo se las lavé cuando la tenían fresquita. Y ya le hablé a un vecino que vivía ahí abajo, que me viniera a ayudar a arreglar unas camitas ahí para prepararlas ya. No, y estos, digo, ¿saben qué? Digo, cuando yo me muera, y hay aquí muertes en este banquito, nadie de ustedes, digo, vayan a andar llorando. Yo estoy consciente de esta guerra, digo, todos en puño en alto, digo, así, a vengar mi sangre, digo, y nadie vaya a ponerse triste, digo. Mejor, digo, únanse, digo, con todos los compañeros, digo, y pórtense bien, digo, y sigan adelante, digo. ¡Suscríbete al canal! 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 La bandaña, transmitiendo sus mensajes, el poder de un pueblo en alma. Transmite Radio Enrique, otro día que se ha venido a partir a la violación nacional. La bandaña, transmitiendo su señal de libertad desde Boazán, territorio en combate contra la opresión y el periodismo. Radio Venceremos emite su señal guerrillera desde el Frente Oriental Francisco Sánchez y a través de la banda internacional de los 40 metros 7 megahercios. Todos los días, de 6 a 7 en la mañana y de 6 a 7 en la tarde. Santiago and Mariposa were the voice of Radio Venceremos, the station that kept the rebel forces in Morazán informed and united. Their broadcasts were welcomed in the international arena for providing information from behind rebel lines, while the rest of the media in El Salvador were shackled by censorship. The gag rule. Five rebel groups operated during the 1970s. Exactly how the civil war started is uncertain, but it was the union of the five rebel groups forming the Farabundo Marti National Liberation Front, FMLN, which accelerated the official general offensive against the government. This is the powder. This is the stone. The 10th of January, 1981, was the chosen date for the uprising. The rebels armed themselves with stolen shotguns and homemade weapons. We're going to cover all the weapons. We're going to cover all the weapons. We're going to try it. Through agreements made with the countries at the border. All these landlords have started in the province. Las armas fueron enviadas de Nicaragua, Vietnam, Angola y la Unión Soviética. This broadcast by Santiago in Radio Van Theramos announced the uprising. But the massive uprising didn't happen as expected. The FMLN didn't manage to mobilize the masses at a national level as effectively as it had wished to. Soon the rebel forces fell back into defensive positions. Even though there was no turning back, the government took the menace of revolution seriously. The civil war was on the move. For months, the FMLN resisted behind trenches in a revolution they expected would last a few weeks. During this time, the military weakness of the FMLN was countered by its ideological power. The rebel radio station, Radio Van Theramos, together with its press and propaganda machinery, operating clandestinely all over the whole country and cells abroad, kept the revolution alive until the FMLN could find ways to strike back. Arriba corazones, puro guanacistos, compañeros. Hoy convertidos en jefe de bomberos, llamando al cementero para las votaciones. Hoy convertidos en jefe de bomberos, llamando al cementero para las votaciones, llamando al cementero para las votaciones. One year later, the FMLN started to take control over some territories. Radio Van Theramos and the revolution walked hand in hand. Colonel Monterosa, from the Salvadoran army and leader of the fierce Atla Carl battalion, took as his personal and professional mission the destruction of the rebel radio station. The propagandist and unifying power of Radio Van Theramos was far too powerful. To find and destroy Radio Van Theramos had become his obsession. The station was constantly on the move from one place to another because the army always managed to find the source of the radio signal. This endangered the survival of Radio Van Theramos on many occasions. Where resources were lacking, ingenuity prevailed. Transmite Radio Van Theramos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. In order to make itself invisible to the army radio detectors, Radio Van Theramos used the interconnected web of metallic fences that bordered farms all over the country to set up a gigantic antenna. The radio signal from Radio Van Theramos was broadcast then from the whole country at once and was received in neighboring countries. los que hayan ganado los partidos de fútbol, no nos imaginábamos que aquí va a ser el día del infierno, el siguiente día. Aquí hay una vaguada cerca. ¿Aquí fue donde fue lo de los bombardeos? ¿Y aquí está la venceremos? ¿Dónde? Ah, estaba por ahí, en una vaguada por ahí estaba. Por aquí va, cerca. La ubicación, la venceremos y la comandancia. No, menos por ahí, por donde esté ese poste de alumbrado, hacia adentro, aquí a este lado. Y la comandancia estaba al otro lado de esa misma calle, al otro lado. Y entonces ellos tiraron al azar, no vieron a nadie, pues. ¿Y le dieron a la venceremos? Sí, le dieron a la venceremos. ¿Y eso es cuando Santiago le dio aquí? Sí, tuvo como cuatro meses que no pudo locutar. Aquí tiene, aquí lo tiene ahora. ¿Qué tiene ahí? El charnel, el pedazo de proyectil. Ah, ¿lo tiene aquí? ¿Dentro? ¿Todavía? Sí, en el esternón. Sí, esa vez nos odiaron a la chila, a la lengüita de pollo, a Julio Perica, este, ¿a quiénes más? A Santiago, a Maravilla. A Maravilla. A Maravilla también. Este, pero fueron como siete. Fueron ocho. Ajá. En total. A los diez minutos teníamos un avión de reconocimiento de C-47, de los grandes, de dos motores. Teníamos un C-130, y teníamos un C-130 de cuatro motores encima, había 23 helicópteros encima de nosotros con tropas para desembarcar y hacernos mierda. Y aquí, de hecho, todavía hay huellas, mira, yo creo que ese es todavía, ¿verdad? Sí, de disparos, sí. Sí. Aquí están, mira. Esos son todavía... Estas son todavía... Estas son todavía de impacto, de impacto de disparos, esos orificios que ves ahí. Ajá. Estos se notan más. Los de la pared. Ajá. Ajá. Pueden ser, este, impactos de esquirlas o impactos de balas. Ajá. Todavía hay unos letreros ahí, soldado, hermano, desertá el FMLN, te protege. Ajá. 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 Esos son los letreros de la época, coño, chico. Aquí ven. Aquí ven, aquí ven, aquí ven dicen... Hermano soldado. Hermano soldado, no dejes que te maltraten, creo que vi aquí, que te maltraten y te... Te utilicen. Te utilicen. Te utilicen o te humillen, porque es una H. Ah, te humillen, sí. Te humillen, deserta, ERP, FMLN. Ahora que estaba hablando con él, que le preguntaba que si soñaba lo de la guerra, este... como dicen aquí, palma, palma. Y me dijo que no, que no entiendo como siendo tan chiquito haya logrado reponerse de eso. Porque prácticamente su niñez y adolescencia estuvo inmerso en la guerra y la guerra es muy brutal y jamás nadie lo puede entender de otra manera. Con razones o sin razones, la guerra es siempre brutal y marca. Y que Chillo diga que no sueña casi nunca con la guerra es un alivio para mí. Porque un montón de personas con menos de lo que le puede haber pasado a Chillo están desquiciados, están locos. Bienvenidos al Mazote. ¿Dónde, viejo? ¿Dónde? A las chavas de Ignacio. A las mujeres. ¿Eran mujeres jóvenes? Esa es una de las alturas del Mazote y ahí fue que llevaron a las mujeres para matarlas. Había hombres, mujeres y niños, ustedes los separaron. A las mujeres jóvenes las llevaron al cerro para violarlas y después matarlas. Y al resto los mataron así junto con los niños. Este es parte de todo el lugar que fue destruido. Pero donde hicieron la concentración para la matanza fue más allá. Pero como hacía la vina, aquí mataron el cerropando, la guacamaya, los toriles, la chumpa. O sea, aquí la matanza fue pareja. Y el Mazote tuvo ese relieve en los datos a nivel internacional porque la gente fue concentrada para cometer el crimen. Pero, por ejemplo, nosotros aquí venimos como cinco días, quizás, después de la masacre. Y nosotros hallábamos los perros con rabia. Todavía sobrevolaban los opilotes. El humo de las casas, que habían sido incendiadas. Las vacas, los bueyes, a ver qué putas habían, se diría que habían ingerido sangre. Pero sí, andaban así con los ojos muy rojos. Andaban con los ojos muy rojos y eran animales que te perseguían. Cuando, en december 1981, Radio Venturamos went a El Mazote, esto es lo que se encontró. Entre 700 y 1,000 personas han sido muerto aquí. Todos de la ciudad y alrededor han sido exterminados, en spite de esto siendo un área no conocido para apoyar guerrillas. Solo una persona survived, Rufina Amaja. Se hid behind the bushes while her husband and four children, the youngest being only eight months old, together with her neighbours, were killed. This was one of the worst massacres committed by one of the most ruthless battalions, the Atlacal Battalion. This unit, formed in 1980, was the first instance in El Salvador of military personnel trained in the US School of the Americas in Panama. The military tactic consisted of eliminating whole villages and was called collective punishment. It was carried out as part of a scorched earth policy. The aim was to massacre the people who lived there and burn the areas where guerrillas were supposedly active. In this way, by eliminating whole villages, the FMLN would lose control of that area and other villages would be less open to helping the rebels. But the indiscriminate nature of these collective punishments and scorched earth policies didn't have the effects the government had wanted. In time, the FMLN received even more support from the common people and even gave them a sort of jurisdiction, since the rebels became a defence force against government aggression. In 1992, the rest of the 132 people, 121 menores of 12 years old. All of them are buried in the monument. We have arrived in Perkin, the strategic centre of Marazan liberated by guerrillas. From the 5th of June, 1982, it became the capital of the rebel areas and remained so throughout the war. The city, the country, the city, the people that they were using, designing a attack, designing an operation, with explorations, where they would move, how many were they, how they were located, what type of devices. If they were alimplated, if they were mines, if they were houses of bengalas, if there were houses close to them, if there were dogs that could be when they were near, if they had to come, how to neutralize. Todas las informaciones tenías que tenerlas, para que al momento en que tú ya elegís las direcciones de ataque, ya saber tener toda la información. Es tan así que se viene una operación del enemigo cuando se da cuenta que estábamos preparando unidades para enfrentarnos y defendernos. Después de la ofensiva del 10 de enero, que fue un fracaso, hicimos como posicionarnos de la zona y poner respeto en la zona y que si venían había que quedarse duros. Fuimos entrenando en eso y fuimos consiguiendo los poquitos fusiles que se podían. Nos echaron una ofensiva de varios batallones y nosotros teníamos preparado el terreno, habíamos excavado el terreno de un lado y otro los cerros. Vino el operativo en el 81, a los inicios del 81 y empezamos a enfrentarlos y hacerles el mayor desgaste humano al ejército y también que se fueran desgastando logísticamente, no sabiendo de que Estados Unidos los iba a abastecer hasta las orejas de material. Ellos avanzaban queriéndonos quitar las posiciones y nosotros no entregarlas así fácilmente. Están así que peleamos tres meses en ese operativo. One of the most fascinating tactics developed by the rebels was infiltration. Guerrilla members were trained to get behind enemy lines with the help of camouflage and to move slowly and with such extreme caution that they were undetectable to enemy forces. Attacks were carried out on enemy targets from within the bases, after which the commandos fought their way out, destroying everything in their path. The resistance stage ended and the FMLN started to go on the attack. Sí, esa ya es una etapa ya más desarrollada, ya es una etapa después de la lucha de defensa de posiciones, de territorio, de estarlo solo esperando y defendiéndonos y que solo nos atacaran. Decidimos con la capacidad ganada y con la experiencia ganada de irnos también nosotros a atacarnos. Tomarles la posición a ellos, tomarles el pueblo principal que ellos tenían, tomarles la ciudad más importante que ellos tenían, quitarles la elevación de las alturas más importantes que ellos tenían en cada una de las posiciones en el departamento o fuera del departamento que fuera. Y empezamos con la escuela militar a preparar cuadros con la idea de tener capacidad de planificación, capacidad de maniobra, capacidad de reacción, capacidad de análisis. No nos fue tan mal, tomamos controles de los diferentes municipios importantes del departamento de Morazán, al norte de San Miguel, al norte de La Unión y al sur de Usulután. Y la estrategia de ir infiltrándonos y tomar las posiciones de ellos lo hacíamos a veces por la retaguardia de ellos, metiéndonos a las posiciones en secreto, tratando de aniquilar el puesto de mando de primero y luego después el resto de las posiciones. Y nos dio resultado porque ellos no estaban preparados a ese tipo de maniobra. Este tipo de infiltramiento lo hacíamos con un grupo infiltrado combinado. El asalto inicial del aniquilamiento del puesto de mando lo hacíamos con unidades pequeñas especializadas, en pasos técnicos, en golpes de mano, con yataganes y explosivos y armas cortas. Y luego después acompañándole alrededor de las alturas principales de las posiciones, con fuerza regular, ya con armas largas, con cañones, metralladoras y todo, con las únicas que teníamos recuperadas a ellos mismos. Están así que no soportaban menos de unas dos o cuatro horas de combate, iban en retirada al enemigo, dejando la mayoría de cosas, metralladoras, los muertos. Compañeros, se llegó la hora de irnos a un ataque a una de las posiciones más fortificadas y más emproblemadas para nosotros en la zona de Corinto. Se trata del Alto del Aguacate. Muchos compas han tenido problemas. Cada vez que han querido tomar este control de este cerro, es tan así que el enemigo le han nombrado al cementerio de los compas. Pues ahora tenemos que convertirlo, no al cementerio de los compas, sino que al cementerio de la compañía que ahí está. Hemos estado explorando, pues hemos infiltrado. Pues la técnica que vamos a utilizar es un infiltramiento con todos los avances secretos que se puedan, haciendo los pasos técnicos, el encorvado. Si vamos encontrando minas hay que desactivarlas y en el caso de ir encontrando pleimos hay que llevar tenazas para ir cortando la guía de las minas y cuando ellos quieran activarlas, pues ya están desconectadas. Ya la mayoría de mandos tenemos presente donde están algunas minas que las vamos a tener que quitar a no más que entremos. Toda esta parte está minada. Son tres líneas de minas de diferentes estilos. Saliendo de Río Torola y tratar de hacer un equipo. Cuando estemos acá dejamos este equipo. Luego seguimos otro equipo más hacia adelante que es el responsable de asaltar por la parte de atrás. Y realmente esta dirección tiene que hacer tres equipos de asalto. Un equipo que asalta esta posición y otro equipo que asalta esta posición. Esa es su misión. Y este equipo, su misión es amarrarlos, es hostigarlos mientras este equipo asalta por la parte de atrás. En esta dirección tiene que ir una unidad de hostigamiento. Su misión es hostigar a este pueblo. Pues prácticamente aquí nos tenemos que convertir también en tres grupos de ataques. Aquí se queda Omar de la RN con su gente, de las fuerzas especiales de la RN. Y acá se van las fuerzas especiales del rey y Dimas Patas Peludas. Estos son los responsables de iniciar. Su misión es atacar al puesto de mando. Así era de corto, así de sencillo y así eran las rayitas que se hacían. Y realmente pues no nos fue tan mal. Solamente Omar tuvo un problema aquí. Tuvo dos heridos y tuvo cuatro muertos. Solo tuvimos una baja por acá y unos heridos leves por acá. Entonces aquí tenían dos perros, pastores alemanes, que detectaban cualquier avance. Exactamente aquí lo que hicimos fue infiltrar a una perra embullada, una perra en celo que distrayera a los pastores alemanes. Los equipos de fuerzas especiales ya estaban bien metidos, casi topando con el puesto de mando. Ya estaban escuchando los chasquidos de los radios de comunicación. Y se acostaron y están así que segundos después se comenzó el ataque en el puesto de mando y los primeros en fallecer fue todo el puesto de mando que eran 40 personas, incluyendo el capitán. Y aunque tengamos el miedo posible, pues acuérdense de una cosa. Hombres son ellos, hombres somos nosotros y armas tienen ellos, armas tenemos nosotros, pues hombres con las pocas armas y los pocos medios que tengamos, la moral es tan grande que puede vencer a alguien que venga armado hasta los dientes. Y nosotros los jefes, en que estuviéramos destrozados físicamente, teníamos que mostrar como que no pasaba nada. Como que todo era maravilla, pero no era cierto. Estábamos medio por dentro destrozados, nada más conscientes de lo que había que hacerme. Automáticamente la mente estaba, se acostaba y descansaba un ratito pensando en lo mismo y se levantaba pensando en lo mismo si el siguiente día iba a vivir o no iba a vivir o cómo le iba a ir en esa batalla. Cada día que uno vivía era un trámano. Si va a matar personas, nadie quiere matar a nadie. Tampoco tiene ley alguien de matar a alguien. Lo que pasa es que cuando se rompen los espacios políticos y sociales y cuando se llega a la represión y se llega a abrirse un conflicto interno como el que hemos vivido en El Salvador, haces las cosas en guerra porque te obliga la misma situación. Casi no es porque si querés, sino que es porque las circunstancias mismas te exigen. entonces si te vienen matando en guerra y si la lucha es contra mi persona, yo me tengo que defender. Entonces yo tengo que matar antes que me vayan a matar. Es así ambos bandos. La escuelita de menores estaba de esa parte de ese llano como a unos 300 metros para allá. Ahí hay un sector donde estaba la escuelita de menores. Allí pasó mi hermano que tenía en ese tiempo, en 82, 19 años. Pasó, me dejó una cobija y me dejó una camisa. Entonces me dijo que iba a una misión pero no me dijo a qué misión y de esa ya no regresó que fue la batalla del Moscarrón en donde él murió. Y en 1986 cayó Romeo en el desvío de Xocoytique que es antes de llegar aquí a la Segundo Montes. Y en ese mismo año murió mi hermano mayor que era el último que me quedaba en Chinameca, creo, de San Miguel, Chinameca, Cerro El Limbo en una finca Santa Emilia. Ahí murió mi último hermano. Ya que sobrevivimos, sobrevivió mi papá, mi papá que se llama Valeriano Díaz, mi hermana Carolina que está en Los Ángeles ahora, Irma que vive aquí en Los Quebrachos y yo que ando y me rodeando para arriba y para abajo. Hasta la edad de los 12 años que estuve en la escuela de menores. Ya de ahí ya salí como radiooperador y como combatiente y después estuve en la radio Venceremos. Ahí aprendí a monitorear información, a sintetizar información, aprendí a escribir sobre papel bomb así, bien, correctamente y después cuando ya era 1986 yo ya me fui para las unidades militares. Sí, ya me tocó estar en lugares donde era más de combate que de estructuras así, fijas. Los otros compas también avancen, compas. Las dos últimas filas quédense de pie pero intercálense, compañeros. Quítense la gorra, compas, quitaste la gorra, chillo. Momentito, momentito. Está agotado en la historia, compañeros. Alba, otro, otro, un momento. Dámelo ahí ya. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita! ¡Suscríbete! ¡No te voy a poner una bomba! ¡Muy grande! ¡Suscríbete! 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 Por favor que esto lo oigan todo el mundo no podemos pasar así No lo puedo llevar, no lo puedo llevar para el centro Como a las 4 de la mañana la tanqueta nos disparó Señores esperenme por favor Por más que le gritamos que había este civil le hicieron caso Por la tarde me cae una llamada O una frecuencia, me marcan en las frecuencias a ver cómo hizo para tener la frecuencia Sí, adelante le dije yo Disculpe, me dijo, de que le estoy llamando a su frecuencia Pero lo hago con el sentido humano Me dijo, ajá, ¿cuál es su propósito? Mire, soy un capitán encargado de una compañía que está ahorita en Nueva Esparta Voy con la misión atacar sus posiciones Pues tengo entendido que el conflicto salvadoreño no tiene cola ni pata hasta el momento Hágame un lado, trasládese a una posición que usted sea conveniente Para mí es que se haga un lado Y yo voy a hacer todo lo posible como que me estoy matando con usted Pero usted aparte, sí Y cuando pueda, si usted va a hacer su indicativo, cobra, yo le voy a seguir llamando por cobra Y usted cuando pueda, si puede darme una indicación, démela, con todo gusto la recibo Yo soy el indicativo toro Sí, y mi frecuencia es esta Siempre cuando me llame, llámeme a esta frecuencia Qué fuerte Qué fuerte eso, sí ¿Habrió comunicación con el enemigo para ayudar? ¿Y usted qué hizo? Me moví ¿Y se desejaron? Sí, sí Perfectamente me moví Me moví en buena mañana Como él ya me había dicho que como las ocho iba a entrar Tipo nueve tenía que estar ya entablando el combate Y no, no se desviaron a ningún lado Perfectamente la misión era tomar control del cerro Locotillo Se abrió un combate Que gastó Barbaridad de tiros y barbaridad de morterazo Y ahí como por las cuatro El cerro todavía estaba tirando tiros atrás del cerro Pero a zona en que no había nadie No, no había nadie Así es El asunto consistía en matarles uno, lesionarles uno, lesionarles dos, matarles tres y retirarse. En eso consistía, mientras la demás gente se replegaba, porque ahí andábamos un montón de gente que parecíamos con eso, solo huyendo, y no tenías armas. Mi papá, por lo menos, en la hoja de sal de aquí de San Lucas, que es jurisdicción de Guadalcocte, mató a un guardia con una pistolita 22. Y si no le daban, le hubieran dado a él. Dejó botada el sombrero, dejó botada la mochila, pero no dejó botada la pistola. We're on the way to visit Valeriano, Chío's father. Valeriano lives in the same place he did before the war. After the killing of his wife and daughter, he joined the FMLN. Later on, he was sent to the Colomongawa refugee camp in Honduras. En la noche salíamos a buscar comida con mi papá. Yo era así chiquitito, tenía como nueve años. Salíamos con mi papá de noche a buscar comida con gente de confianza, que nos vendiera tortillas, que nos vendiera frijoles, queso o algo, o plátano. Y ya en la noche buscábamos la ubicación donde ir a dormir. Si el que se dejaba agarrar, le pegaba una buena vergueada, no te podías dejar agarrar, porque te vergueaban. Allí, si ya te sentías que no podías aguantar, corre, a que no te alcanzaron. Así lo vimos, que se pegó la tendida. Y de otra vuelta, salió por allá. Y ya lo vimos que venía, así. Y entonces hubo algo que dijo, no, no. Bueno, el avión va a disparar. El avión va a borbandearlos. Y ahí viene, y a eso viene. Entonces estaba un hombre allí, que era algún mando. Y entonces dijo que los paráramos todos. Pármense, dijo. Nadie se queda sentado, toditos parados, dijo. Y una distancia así, todos parados. Y llega el avión, ella agarra la cara. ¡Piii! Y normalmente tiró balas. No me cae el entejado, los ojos pasaditos. Caeban las balas, ¿eh? Y a la gente no le pegó ni uno, ¿eh? Cuando Valeriano joined the revolutionary lines, he sent Chío to the refugee camp in Honduras, where the Salvadoran people fled the war. But Chío ran away, and Valeriano lost track of him, until one day, he met another guerrilla member, who came from the area where Chío was last seen. Mira, hombre, le digo, ¿y vos de dónde venís? Yo vengo de... Pura de... Bueno, yo estoy en Aguarita, es brutal, mejor estoy de... En el lugar que le dicen Chandrajo. Y no sabes de un dipote, le digo, ¿qué le dicen Chío? Le digo. No, no sé. No sé, mira, le digo, yo te hago la pregunta, porque un hombre, de los que andan aquí, le digo, dice que ha perdido un dipote por ahí, por esa zona, y dice, le digo, que él andaba 300 pesos, y los ha repartido en 10, en 10 así, le digo, a personas que les tiene confianza, por si hayan ese dipote, él da esos 10 pesos, o que se los traiga. Ah, sí. Y yo soy uno de esos, le digo, yo que ando los 10 pesos que me dio el hombre, por si hallo el bicho, o tengo noticias, pues que vea cómo hago para comunicarme con el bicho. Bueno, yo no te puedo decir nada, pero asegúo. Ah, miren, en los ocho días, ahí lo traigo, ahí lo traigo, hombre, me gusta ser al dipote, sí, hombre, sí, sí, hombre, aquí están los 10 pesos, que te dije que había dado el hombre, no, y el hombre no había dado nada, yo era el que tenía elegido, de que el que la trajera, le iba a dar 10 pesos, o el que me dijera dónde estaba, no, él lo traigo, y luego de él me dijeron, de que lo mandara a la escuela de menores, ahí es donde dice que jugaban con bombas de ceniza, de fusiles de palo, allí es donde se prepararon esos dipote, en el limón de Huateca, ya de allí salió Raesta, sí, anduve tres, tres años en los combates, sí, tres años en los combates, comenzando los cuatro años, hubo una avalación de personas de más edad, y entonces yo salí de 56 años, me dijeron que yo no podía andar en combates, principalmente que andaba hijos en los combates, entonces me sacaron para el refugio, el 84, salí para el refugio, ya me estuve seis años, en el refugio, seis años, pero allá también teníamos peligro, porque la fuerza armada de Honduras cada dos noches llegaba, cada dos noches llegaba, y la misión de ellos era capturar gente y llevarse, a misterio digo yo, que los dos gobiernos, el salvadoreño y el de Honduras, tenían, habían hecho ese convenio, porque ya les digo, todas las noches, cada tres noches, lo más que tardaban, y era, cada dos noches, cada dos noches, y la misión de nosotros era no dejar llevar a nadie, allí la ayuda que teníamos, era, era en, de un vistuario, pues, y la, el sustento, eso sí lo teníamos, y eso, bueno, allí un, un hombre que le nombraba, le nombraban a Nur, ese era el que traiga todas esas cosas, porque todo venía, en, así en, en, en bruto, vamos a decir, esto nosotros lo hacíamos allá, eso lo hacían, es que, es que si usted sabía hacer pantalones, ese era el trabajo suyo, si yo sabía hacer camisas, ese era mi trabajo, el otro sabía hacer zapatos, ese era el trabajo de él, el otro sabía hacer hamacas, ese era el trabajo de él, el otro era carpintero, ese era el trabajo de él, el otro era los jateros, así es. Usually, refugees go back to their place of origin after the ending of a conflict. In El Salvador, it was different. After 10 years of conflict, Salvadoran refugees in Honduras returned to El Salvador at a time where the conflict had not clearly ended. As early as 1985, some groups of refugees returned to El Salvador from Nicaragua and Honduras. But it was in 1990 when refugees in Honduras returned en masse to Morazán. One morning, they simply announced their return. The operation had been planned in secret and it was part of a political agenda. The refugees started their return on foot, negotiating their way through every obstacle. How to leave the refugee camp guarded by Honduran soldiers, how to cross the border guarded by Salvadoran soldiers. Here we find Irma, sister of Chío, daughter of Valeriano. She travelled from the rebel lines to Honduras to help the refugees make their return. We're all happy with you, because we're going to get to the place where we are. Where are we? To the end of Morazán. To the pesky. Finally, they reached Morazán, where they were welcomed by the peasants and the FMLN. This was a journey with serious risks, since it was unknown how the Salvadoran army would react. This en masse return put great political pressure on the government. A violent reaction would have impaired its image and credibility even more. Once back in El Salvador, the returnees lost their rights as refugees. Acnur wasn't responsible anymore for their well-being. The returnees founded their own town, Segundo Montes, in honour of the Jesuit killed with three other priests and two workers by the Salvadoran armed forces barely one year earlier. Segundo Montes also became home of Rufina Omadja, survivor of El Mathote. Es que es un chiste que se inventaron una máquina en Estados Unidos para atrapar ladrones. Entonces la llevan a Guatemala y los atrapan todos. La llevan a Venezuela y todos fueron a Honduras y Nicaragua incluso, ¿no? Y en El Salvador lo chistoso es de que los ladrones robaron la máquina. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Y aquí con 8 años la primera vez que viniste es que te parecía? Raro, raro dormir fuera de mi casa ¿Y el caminito? También pesadito Sí, ¿no? Sí, pero no siempre veníamos aquí Nos quedábamos en cafetales En barales de Tusa Donde había parras de bambú O sea que no siempre era en cuevas Poder caminar un poco para allá, tío Para que se note el movimiento sobre la cual salida ¡Gracias! ¡Gracias! Resultad en U.S. financial cuts To anti-communist policies In many countries Such as El Salvador The fall of the Soviet Union Also resulted in financial cuts To rebel groups with Marxist ideologies And the disintegration Of communist networks That supported ideologically Militarily And economically Groups such as the FMLN The Salvadoran government and the oligarchy were exhausted politically and economically. For example, the coffee economy was devastated and the national economy was therefore unsustainable without foreign aid. Ten years of attrition made it impossible to distinguish the winners from the vanquished. There still isn't a clear explanation as to how it ended. What the people knew was that finally, in January 1992, a peace agreement was signed. Santiago, together with the team of Radio Van Theramos, covered the celebrations in San Salvador. This was the day when 12 years of fighting against the government and life confined to territories administered by FMLN, ended. For the liberation national, we will win the world's power in this time. The radio will win the world's power in this time. We will win the world's power in this time. ¡Permiso! 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 Para el radio de incereza, ¿qué significa este momento que está viviendo nuestro pueblo? ¡Tenemos el paz! ¡Namán será vencido! ¡El pueblo ha vencido! ¡Namán será vencido! ¡Namán será vencido! ¡Permiso! 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 ¡Namán será vencido! ¡Viva la lucha de los pueblos de Colorecos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La famosa originaria de Chilanda, fue de la generación de Carolina, mi hermano, y de Irma, que eran de esa camada. Janeth Samuls, capturada en 1884, norte de San Miguel, 6ª avenida norte de San Miguel, fue capturada de San Miguel. After the war, neoliberalism became the norm in El Salvador. Democracy was manipulated by the constant influence of the US. The country threw itself into the poverty trap that currently affects most countries on earth. But those who fought in the war, those who died, those who kept their principles intact, the ones who lost their goods and the ones who lost their relatives, the ones who became disabled or lost their minds, those who were called terrorists and killers because they didn't belong to the side of the powerful. And, even if it is sad to accept it, also those who sold themselves to the other side and the people who stole from international aid, those who trafficked with the weapons that should have been given away, at least for the aims that made them join the revolution. Those who fought for a change, they won, because they wanted the end of death. And since these images were filmed, twice the FMLN has led the presidency of the country. Political parties, although slowly, are getting away from the discourses of the Cold War. Youngsters have professional aspirations in the country, and emigration is no longer the only alternative. Chiyo is the one who introduced me to the characters that you've met, and this has been his way of showing his reality. Political hypocrisy, crime, corruption, betrayal. Welcome to the fight for democracy. It won't be easy. But at least you won't be afraid of your government sending a death squad to your house at night because of some graffiti on the National Palace wall. For those who've owned med 있다고, if you've ever claimed them, a rebellion of 1984 facilities thatiage has been handed in to the country, it can bring you down theertos. Why is'd it happen in the country that wast downside for the immigrants?! At the ground level there were about 15 My dad was always believing that they spoke because they said they liked the forwards. Who are? ¿Qué son o qué son? Milton, Gavino... Gavino, ¿no? No. Milton, Esmeralda, Marvin... En sí, el libro es un intento. Realmente no sé si lo logre. Pero es un intento de rescatar lo que me unió a mi familia siendo niño y el rompecabezas de lo que fueron ellos en todo lo que nos dividió, que fue la guerra, el proceso largo de la guerra, y a lo largo de lo cual perdí a... bueno, a siete familiares, ¿verdad? Entonces, lo poco que me une, yo trato de recogerlo. Lo poco que nos unió estando juntos en la casa. Y también lo que nos desunió. O sea, eso quiere decir que es una memoria recogida a partir de... de lo que yo recuerdo, de lo que recordamos los sobrevivientes de la familia, y también de los que estuvieron cerca de ellos en un episodio de cuándo murieron, cómo murieron, si era invierno, si era verano, más o menos que años. Y en segundo plano está la gente con la que anduvieron, ¿verdad? Y con la que yo anduve también, porque yo fui parte también del conflicto armado. Entonces, en esencia creo que trata de recoger la historia de mi familia y la historia de los muchachos con los que nos tocó luchar juntos, ¿verdad? Que fue la segunda gran familia. Y creo que el mensaje final es para las nuevas generaciones, más que nada, ¿no? Para las nuevas generaciones, para los niños, para los jóvenes. El mensaje creo que es para ellos, que son los que más necesitan aprender y madurar sobre situaciones que no deben de repetirse en El Salvador. Creo que es el mensaje final. Otro detalle que te iba a mencionar, que me hizo reaccionar, ¿verdad? Que es el hecho de que mucha gente, hay intelectuales que escriben como muy bonito de la guerra, ¿no? Como de una forma muy superficial, ¿verdad? Hay que la guerra fría, hay que 80 mil víctimas, hay que la guerra que duró 12 años. Entonces, escriben como en un asunto así, como en romanticismo, ¿no? De lo que fue el conflicto armado. Entonces, creo que es muy distinto mi punto de vista, ¿verdad? Porque es cierto que yo viví episodios de alegría ahí, pero lo que más yo sentí fueron episodios de los que había que sacar fuerza para seguir adelante. Entonces, no es un libro de... Creo que no tiene nada que ver con intelectual, ¿no? Y lo más importante es que lo hemos hecho desde abajo. Y te digo desde abajo porque nosotros, yo aprendí a leer y escribir en la guerra, ¿verdad? Entonces, nunca me imaginé que pudiéramos abordar un proyecto con tanta seriedad, de modo que hoy fuera un libro, pues, prácticamente ya. ¿Qué te va a gustar? Bien. 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 La cenita me ayuda Se hace el río Lempa los chorizos De como te teque Volcán de y sal Con el lago de Iropano Toreada de cocodos Camales con café Ator de chico Jugusa de lo rojo Patria chiquita Mi mamacita chula Vas a ver Qué linda vas a ser Cuando se nos vive Y enpeinadita Vestidito nuevo Tachete chacudito Vas a ser Bien hermosa Vas a ser grandota Patria chiquita mía Pedacito de mundo Delicoso Te veo bien jodida Como el cipote empachado Con semillas Tamaculo Estás manchada De la oligarquía De guardias nacionales Que no te dejan ser Que no te dejan ser Lo que quieres ser Mi patria linda y libre Patria chiquita mía Mi mamacita chula Vas a ver Qué linda vas a ser Cuando seas libre Bien peinadita Y enpeinadita Vestidito nuevo Tachete chacudito Vas a ser Bien hermosa Vas a ser Grandota Patria chiquita mía Pero no te me abueles Tienes tus hijos responsables Que ven por vos Como Peliana Guadalupe Ana María Que ya dieron su vida Para vos Pero aquí andamos Un montón de diablos Dispuestos a romperle En la ansia A los que a vos Te joden Vas a ver Cuando a chiquita mía Mi mamacita chula Vas a ver Qué linda vas a ser Cuando serás libre Bien peinadita Vestidito nuevo Tachete chacudito Vas a ser Bien hermosa Vas a ser Grandota Patria chiquita mía Esa es buena tío Gracias por ver el video